El Pucho de la Vida Vuelvo a boca, estaba hermoso, en inútil parajar Con una vaga en el pecho, con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo, que le diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Se da el beso que se compra, se da el beso que se da Del amigo que es amigo siempre, cuando le comenta Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar Si otros lloran y si la burba se ríe, uno se debe reír No pensar en ningún mercado para ti, si igual se vive Y además por ese riego que te bautice La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el deseado mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo el grupo tuve falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si alguna noche borracho me vieras pasar Del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Se da el beso que se compra, se da el beso que se da Del amigo que es amigo siempre, cuando le comenta Y sé que con mucha guita, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran Y si la burba se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que, si igual se vive Y además, por ese riego que te bautice Y así, por ese riego que te bautice En el tiempo, que no vuelte, que no hablaste Ya cansada de buscarte, siempre, siempre Siento que voy muriendo por tu olvido lejos Y en el frío de mi frente, el brazo no dejarás Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos Y no sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy Ves tan lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Estás poco lo que falta para irme por la muerte Ya mis ojos no han de verte, nunca, nunca Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste Sé que mucho me has querido, tanto, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy Que tan lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más ¡Eso! ¡Bien! 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 Sollozaron los violins Las joyas se estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un botón Un botón que toca ropa Cuando se da, se durmió Y un galán que está escondido Chamoyando en un salón De pronto se escucha El rumor de una arqueta El que está desprieta Los pozos de la voz Ha vuelto la viva Que un día se muera Cuando no tenía 15 primaveras Hoy tiene un correte Y lo ha notizado Por eso es que bailan Los pozos de la voz Ya la luz se separa El pueblo se despereza La noche por su tristeza El olivo se ha comado El olivo se ha comado Los obreros rumbo al yugo Como todas las mañanas Y mientras hablan Y mientras hablan Y mientras hablan Pasan un truco El curdelado De pronto se escucha El rumor de una arqueta El que está desprieta El que está desprieta Los pozos de la voz Ha vuelto la viva Que un día se fuera Cuando no tenía Niña Y dice que no hay más grandes Hoy tiene un correte Y lo ha notizado Por eso es que bailan Los pozos de la voz Los pozos de la voz Niña Las voces Los pozos de la voz Gracias.